El presidente Donald Trump develó hoy un plan de infraestructura por 1.5 billones de dólares para modernizar carreteras, edificios, puentes y áreas rurales del país, en lo que fue una de las principales promesas de su campaña electoral. El plan, que era esperado con más interés por los demócratas que por los republicanos, incluye seis pilares que buscan estimular las inversiones, invertir en el campo, incrementar la autoridad estatal y local, eliminar barreras regulatorias, facilitar los permisos federales y capacitación laboral. Esta será una gran semana para la infraestructura. Después de gastar estúpidamente 7 billones y medio en Oriente, es hora de empezar a invertir en nuestro país, escribió Trump en su cuenta de Twitter. A pesar de que legisladores demócratas habían expresado su interés en cooperar con Trump para lograr la aprobación de un paquete destinado a la creación de cientos de miles de empleos. El Comité Nacional Demócrata consideró que la propuesta de Trump es insuficiente. El plan de Trump es otro regalo a las corporaciones y a los empresarios acaudalados, a costa de los trabajadores de Estados Unidos, y fracasa en solucionar las más urgentes necesidades de infraestructura que enfrenta el país, sostuvo el Comité Nacional Demócrata. Notimex